Tú, magia falsa de mujer Me llenaste con hechizos de tu piel Yo, una vez tan rendido ante tus pies Me quebré cuando con otro te encontré Y es una pena darme cuenta de lo poco que eres No mereces que te quiera, no me ruegues No lo valías Porque se quema entre tus dedos nuestra historia Al traicionarme te borré de mi memoria Porque contigo no hubo más que soledad No lo valías Te aprovechaste en cada uno de mis besos Y yo de idiota aquí adorando tu recuerdo Pero por esta que no te vuelvo a querer Ay, 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 ay Tú destrozaste al corazón Que te quiso y te cuidó sin condición Yo esta vez no perdono tu traición Me despido, ya tomé la decisión Y es una pena darme cuenta De lo poco que eres No mereces que te quiera No me ruegues, no lo valías Porque se quema entre tus dedos nuestra historia Al traicionarme te borré de mi memoria Porque contigo no hubo más que soledad No lo valías Te aprovechaste en cada uno de mis besos Y yo de idiota aquí adorando tu recuerdo Pero por esa que no te vuelvo a querer No te vuelvo a querer No te vuelvo a querer